Violeta Mesa Castillo es, como se conoce, la directora de la empresa azucarera Algeo Martínez. Aquí con nosotros. Jubilosa ya se ve, porque la satisfacción embarga de haber cumplido. Bueno, con mucha alegría de estar participando en este hermoso desfile por el primero de mayo, donde está colmado de muchos trabajadores y con mucho entusiasmo y colorido. Violeta, ¿cómo fue ese momento de cumplimiento del plan de azúcar? Bueno, realmente fue muy emocionante. Tuvimos unos días muy difíciles con las lluvias, que por poquito no le llegamos al primero, con solamente 500 toneladas que nos faltaban por hacer. Pero bueno, se sobrepuso el trabajo de los hombres, de los macheteros, porque se cortó la caña con macheteros, porque las combinadas no podían, y se logró por fin el cumplimiento del plan. ¿Cómo fueron esos minutos previos al cumplimiento, incluso ante las existencias lluvias que podían comprometer el cumplimiento del plan? Bueno, en ningún momento dudamos que se iba a cumplir, pero un poco que estábamos preocupados de que no fuera precisamente para el primero de mayo, porque las lluvias nos habían azotado fuerte. Pero esos momentos fueron muy hermosos. El pueblo entero, no solamente los trabajadores, la comunidad, los niños, todo Guantánamo estaba pendiente del cumplimiento de Argeo Martínez. Fue una zafra muy hermosa, muy tranquila, muy eficiente, económica y productivamente, y eso es posible solamente con nuestros trabajadores. Si pudieras comparar el último cumplimiento, que fue el año 2011, con este, ¿qué dirías? Bueno, decir que en el 2011 que cumplimos esa zafra, no tuvimos en ese momento la eficiencia que hoy tenemos. Hoy estamos cerrando la zafra con 11.11 de rendimiento, que se mantuvo toda la zafra y que al final se logró terminar con buena eficiencia y con buen resultado económico. Si hubiera que evaluar, digamos, un área, ¿cuál definiría? Los cortes manuales, mecanizados, la cadena, corte, arce y tiros, en fin. Bueno, eso es difícil de priorizar una con respecto a otra. Todas son importantes. Sin una no es posible la otra. Bueno, ¿cuál mensaje al pueblo Guantánamero y al resto de azucareros? Bueno, que tenemos un corazón lleno de azúcar para todos los Guantánameros. Gracias, muchísimas gracias Violeta Mesa Castillo por acercarnos a lo que vivieron durante el cumplimiento de la zafra azucarera.